Este lunes comenzó de manera formal el programa de vacunación transfronterizo con la salida de 25 camiones a Laredo que beneficiarán a más de mil trabajadores. El gobernador electo Samuel García Sepúlveda dijo que la semana pasada durante el programa piloto se aplicaron 1.500 vacunas que fueron donadas por la ciudad de Laredo. Agregó que van 83 mil trabajadores registrados por empresas de Nuevo León y aunque se tienen 25 mil dosis donadas por la ciudad de Austin, buscará conseguir más vacunas. Hoy salen dos convoys, uno a las 7 de la mañana con 14 camiones vía sus empresas. Yo les he dicho que tenemos ya amarradas 25 mil y esas se van a aplicar en estas siguientes cuatro o cinco semanas. García Sepúlveda destacó que buscará más apoyo para avanzar en la vacunación, además agradeció el apoyo de la empresa OXXO que prestará dos ambulancias que acompañarán las caravanas. 311 empresas han registrado 83 mil neoloneses, por lo que nos vemos en la imperiosa necesidad de seguir buscando el cómo sí, buscar otras alternativas, buscar más proyectos como este. En el convoy participarán médicos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quienes monitorean a los empleados tras recibir la vacuna de una sola dosis del laboratorio Johnson & Johnson. Con imágenes de Santi Espinosa, Cintia Salazar, Noticias 28.